De la Cuesta de Santo Domingo, número 5. Muchas gracias, buenas tardes. Les aprecio mucho que estemos reunidos hoy aquí. Gracias a ti, querido Guillermo. Voy a aparecer en algunos pasajes algo repetitivo con el embajador, pero son puntos centrales en la vida de este hombre extraordinario, por lo que no los puedo evitar. Y entonces, querido Guillermo López Portillo, amigo, compañero de tantos años de trabajo, de tantas aventuras periodísticas, de tantas, y autor de esta justicia histórica, así le llamo yo, al reconocer la labor extraordinaria del mejor México en materia de política exterior de que haya registro, don Gilberto, don Gilberto Bosques. El hombre que desafió a los nazis y salvó a miles y miles, tantas vidas que no se pueden contar. Saludo también a Zuli Fuentes, al señor embajador Hans Peter, Mock Bosques, embajador de Suiza en España, a Marcelino Medina González, embajador de Cuba en México, pero en España, es que como llegué ayer y me voy mañana, todavía no me asiento. No me desagraba. Sí. A Argerio Raúl López Portillo, a Alejandro Cubi, de Editorial Proyecto M2050. Los saludo a todos ustedes reunidos esta tarde en este espacio referencial, para mí único, para presentar esta obra, aquí, en el Instituto Cultural de México en España. Les decía hace un momento que don Gilberto Bosques ha sido el representante de la mejor política exterior de México, de la mejor época, del mejor momento, la del general Lázaro Cárdenas, del mejor presidente, aunque ahora el discurso oficial falsamente insista en que ha sido despojado por un saliente. Pero la obra, la obra de Cárdenas, en la acción y decisión de Bosques, lo enaltece a él, a México y al propio Bosques. Un hombre al que yo siempre he admirado, siempre. Y cuando Guillermo me dijo que lo venía a presentar a España, aquí en Madrid, el libro, pues le pedí que me invitara. Dice yo, yo veo cómo le hago, pero invítame. Porque presentamos el libro en el programa. Y bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy, quisiera estar más tiempo, pero yo a lo que viene es a esto. A esto, sí, y distinguido por estar sentado aquí con todos ustedes. Distinguido por la obra, distinguido por la historia de un mexicano, yo, sí, que nació en Madrid, les decía, aquí en la cuesta de Santo Domingo número 5, aquí atrás. Y que, pues, un día de abril de 1956 desembarcó del barco Covadonga en Veracruz. Y que allí ya, mexicano de corazón y de documentos, hoy me conmueven estas historias. Y crece mi admiración por don Gilberto Bosques y también para ti, querido Guillermo, que con tu obra colaboras a que no se olvide a este personaje. Sí, así lo digo de claro. Que no se olvide a este personaje. No se puede olvidar, ¿por qué? Porque es inolvidable, pero nos tenemos que ocupar de ello. Es inolvidable, pero también víctima de un egoísmo histórico oficial, que siempre se ha resistido, quizá por la grandeza del hombre, ¿sí? Y hacerle el recomiendo, el reconocimiento que yo insisto, la historia y también en los hechos, posiblemente para evitar comparaciones con quienes lo pudieran hacer, y hay quienes han gobernado y gobiernan, asumirían su real nivel ante la grandeza de un hombre como Gilberto Bosques. Quizá por eso le han regateado el homenaje que el gobierno de México, perdón, que el gobierno de España, y que los descendientes, hoy por cientos de miles, los descendientes, porque fueron muy prolíficos, por cierto, le deben a quien le salvó la vida a miles de familias. Y hablo no solo de personas, de familias. Pero hay excepciones a este egoísmo del que les hablaba. Hay excepciones como esta, la que nos convoca esta tarde aquí en Madrid, para ser, reitero, de un personaje para mí inolvidable, el gigante que fue, el gigante que será. ¿Por qué? Porque no se puede quedar entre el olvido, la burocracia y la indiferencia oficial. De don Gilberto Bosques, los especialistas de la URAM, sobre todo el Colegio de México, sí, han dicho y han buscado todo. Y cada fase de su vida, como cónsul de México en Francia, pero trasladado a Marsella, debido a la invasión, nació a Francia, lo que enaltece más su obra hasta llegar a niveles de heroicidad. Su labor incansable, sí, con el apoyo oficial y personal del general Cárdenas, más su vocación de servicio para evitar el sacrificio de la muerte. De decenas de miles de perseguidos, merece un lugar más que destacado en la historia de México. Yo diría que la historia de la humanidad del siglo XX y que ésta y quienes hacen la historia oficial le han regateado, de nuevo, por la parte más ruin de la condición humana. Hoy, las nuevas generaciones de México y de España, del mundo, sí, no saben quién es y qué hizo Gilberto Bosques. No lo saben. Lo peor, no les interesa. Y no les interesa en parte por la ignorancia, en parte por la falta de voluntad oficial de ocuparse de este personaje. Repito otra vez, hago la salvedad del Colegio de México y de un extraordinario personaje que lo dirigió Javier García Diego, extraordinario ser humano también, al que admiro profundamente, y también de los estudiosos de la UNAM, algunos descendientes de aquellos rescatados por Bosques y periodistas como Guillermo, sí, que era el gran documental que hizo sobre este personaje en Televisa. Fue un reportaje, fue un programa de una hora. Sí, ahora publica este libro. Leí el libro dos veces. Dos veces porque hay pasajes que en la primera lectura, por enormes, no acababa de dimensionar. Porque hoy es otro mundo. Hoy es otro mundo donde sólo cuenta, y fugazmente, el ahora y el ya, que deja de serlo con la misma velocidad que aparece. Mundo este donde la inmediatez es lo que manda, y muere a la velocidad de la luz, de las pocas luces, por cierto, ahora. Mundo este, pues, en el que si no hay tiempo para lo instantáneo, menos lo hay para la historia. Mundo este donde todo es efímero, todo es todo, menos que una exhalación. Por eso es más importante, esta obra, la de Guillermo, que abarca, esta obra que abarca lo que es la vida, la labor, de Gilberto Bosques. Y lo que se da entre dos guerras, la civil, aquí, y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que para España fue una guerra de nueve años, de 1936 a 1945. Aquí la guerra y las secuelas de la guerra no acabaron en el 39. Y las secuelas de la guerra acabarían hasta la madrugada del 20 de noviembre de 1970, cuando aquí en la Clínica de la Paz murió Franco el dictador. En fin, a lo que voy es que estamos hablando de casi una década. Segunda guerra que sin duda impidió que don Gilberto Bosque siguiera su obra allá en Lisboa. Sexta obra de salvados y de salvataje de aquellos cientos de miles de españoles. No me gusta decir esta frase. Había escrito derrotados por el dictador, pero me voy a autocorregir. Nunca fueron derrotados. Les ganó la guerra. Y que detenido don Gilberto por la Gestapo y agentes de la S.A.S. nazi allá en Marsella, lo recluyeron en este hotel que mencionabas, en las afueras de Bonn, que fue la capital durante la Alemania, dividida la Alemania federal. Y que, como mencionaste también, era un hotel que le gustaba visitar a Hitler. Esas son esas paradojas que dices, a ver, si esto se da en una novela, no es verdad. Pero, como siempre, apunto la ficción, supera la realidad. Era el hotel de Hitler en Bonn, que debe haber ido casi unas 70 veces, debe haber hospedado ahí. Y que se reunieron muchas veces con sus carniceros, Hitler y demás. Bueno, después, una vez que he rescatado por aquel canje de prisioneros en el 44, perdón, sí, en el 44, pues, se va, se va lo más duro. También, a Lisboa de embajador. En 1944, no había terminado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ya estaba en Lisboa, que era el centro mundial del espionaje. Lisboa y Madrid, pero sobre todo Lisboa, donde, pues, ni modo, la península unió a los dictadores, ¿no? Antonio de Oliveira Salazar en Portugal y Franco aquí. Allí, el mismo bosque reanudó su labor de rescatar presos y trasterrados en aquellos duros, durísimos tiempos de la posguerra del 49 al 53, cuando luego es, perdón, hasta el 49, de 49 al 53, es embajador en Suecia y más tarde, y más tarde, lo es, en Suecia y Finlandia, lo es en Cuba, lo es en Cuba de 1954 a 1964. De nuevo, otro dictador, el sargento Fulgencio Batista. También es testigo del arribo de la revolución con Fidel Castro al frente. Y también es testigo y operador de la negativa de México en la OEA de romper con Cuba. Cuba quedó y sigue aislada de no ser por México. Y en eso fue clave lo que se olvida también Gilberto Bosques. Pero cuando veo, siento, recuerdo la obra de don Gilberto Bosques, sabiendo que es irrepetible en la historia, me resurge una esperanza, ¿sí? Hay que vivir siempre con alguna esperanza. Una esperanza de que mujeres y hombres podemos hacer un mundo mejor, un mundo mejor al que hoy nos anuncian los populismos y los dictadores. es cosa de encuentro. ¿De qué? ¿De encuentro de qué? De encontrar a mujeres y hombres de esa talla. Porque los hay, ¿sí? Los debe haber. Es cosas de que ellos se descubran y nosotros los descubramos. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de poder estar aquí. Gracias, Joaquín López Dóriga, periodista, por estar aquí. Gracias, embajador Hans-Peter Bosques, que, pues, has estado en muchos países, pero tu español parece como la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, Uli Fuentes, gracias también periodista y también aquí comentarista de radio y de muchos medios en España. Y gracias también a ti, Alejandro Cubi, parte del esfuerzo editorial y también al embajador de Cuba en España, don Marcelino Medina, por estar aquí con nosotros en esta presentación de este libro y gracias a a quien vino por parte de mi familia, por estar aquí conmigo, Guillermo. Un orgullo que estés también aquí el día de hoy. Se vino de Portugal donde está estudiando y, bueno, quien no pudo venir pues nos está siguiendo también vía remota. Y gracias también al Instituto Cultural de México en España por abrirme la puerta para presentar este libro. Gracias, Ministro Jorge Arturo Abascal. Veo que este lugar está lleno de eventos, lo cual, pues, felicidades, ¿no? Porque creo que la cultura, los libros, las exposiciones son inagotables. Creo que todos los días hay más de un evento y, bueno, estar en medio de esto, la verdad es que me emociona. yo había pasado aquí caminando algunas veces y, pues, no sabía si iba a poder acceder también a este lugar tan importante, ¿no? Este pedacito de México que está aquí gracias a también quien ha hecho una investigación de Gilberto Bosques, Saldiva, y que se ha tomado el tiempo para venir. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí. también a mis compañeros, amigos de la generación de periodistas 89-90 que nos hemos reunido también estos días y agradeciendo lo que, pues, de alguna manera también el Estado Español nos ha dado que es parte de nuestra formación como periodistas, ¿no? Estuvimos formándonos en el 89-90 en Radio y Televisión Española, concretamente en el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Gracias, ¿por qué? Pues ahí empezaron muchos de mis andares también académicos que no han parado, ¿no? Siempre con la inquietud de seguir investigando. Bueno, la aventura del periodismo me ha llevado a estos confines, ¿no? Nunca imaginados, poder cruzar fronteras que nunca imaginé y una y otra vez he sido recompensado por este oficio interminable, ¿no? Hoy estoy reconstruyendo algunas amistades del pasado, ¿no? y regresando a esta ciudad que nos ha acogido. Me desborda la emoción de poder concretar este proyecto, este libro, ¿no? Que por momentos también parecía inalcanzable la publicación del libro Gilberto Bosques, El hombre que desafió a los nazis. desde el 2013 dije, pues voy a escribir este libro y lo voy a publicar, ¿no? Y pues va a ver quién se va a interesar y lo va a hacer alguna gran editorial. Pues no, no ocurrió así. Pasaron muchas cosas, se atravesó una pandemia, pero bueno, esto fue también la oportunidad para retomarlo, ¿no? Para hacer la corrupción y también aprovechar la paciencia de Laura, mi esposa, Laura Bermejo, quien me estuvo ayudando, ¿no? a hacer esta revisión. Nos encontrábamos en el estado de Morelos, seguíamos trabajando vía remota, yo como reportero, ella como presidenta de la Asociación Sillido Libre de Acceso y bueno, nos tomamos algunas horas en estarlo revisando, en estarlo actualizando. Algunas personas fallecieron, pero quedó ahí su huella, quedó ahí su testimonio y están presentes dentro del libro y dentro también de este documental o programa que puedan ver que se encuentra disponible en YouTube con el mismo nombre, ¿no? Está por lo menos en cuatro plataformas y en dos de las librerías principales de México, ¿vale? Que son Librería El Sótano y Librería La Gandhi. Librería Gandhi. Veramente me siento orgulloso, gracias también por la labor editorial, por las correcciones, por todas las correcciones que me hicieron, muchas gracias y las que me siguen haciendo. Pues sí, la verdad, porque yo soy reportero de televisión, ¿no? y estuve durante unos cuatro años, me tuve una jefa, ahí todavía estaba yo en Noticias Televisa y mi jefa venía de un periódico, venía del Economista, entonces, a visitarla, llamándole por teléfono, me dijo, no, mi hermana se encuentra en Suiza y no la vas a poder entrevistar, tampoco a mí. ¿por qué? Porque, pues no me gusta la publicidad, porque a don Gilberto Bosques no le gustaba la publicidad y Eréndira también me dijo, Guillermo, no vas a poder hacer este trabajo y Eréndira se convirtió finalmente en la nieta de don Gilberto, quien tiene la representación legal de la familia, pues acabamos siendo unos grandes colaboradores para lograr la edición del libro, gracias a Eréndira Bosques y a toda su familia, sin ello sería imposible. El nombre de Gilberto Bosques Saldívar está registrado con derechos reservados, hace unos momentos comentábamos por qué no se han hecho series o películas o documentales, quizás sea una de las razones, no podemos incluir el nombre de Gilberto Bosques Saldívar sin contar con los permisos legales correspondientes, si alguien lo hace se ha llevado algunas sorpresas, pero bueno, tengo esa facilidad que estas personas que a veces no querían darme su testimonio me dicen adelante Guillermo, pásale, te voy a enseñar dónde despachaba don Gilberto Bosques, la casa antigua quizá ya no, pero la de el departamento de Avenida Universidad, donde también estuviste viviendo tú, ahí, ahí estuve haciendo varias de las pláticas con Laura Bosques, ahora están en la calle de Pilares, por donde paso muy seguido, ¿no? Y bueno, Laura Bosques se sigue con una salud inquebrantable, ¿no? Pues don Gilberto vivió 103 años, ella acaba de cumplir 99 años y es impresionante, ¿no? La fui a ver para la presentación primera del libro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y me dijo yo voy, no había salido en 10 meses, salió y llegó con varios, varios familiares, varios representantes de la familia Bosques. Entonces, bueno, es lo que a veces nos cuesta lograr, Joaquín, pero acabamos siendo quizá amigos, quizá bienvenidos y quizá a veces ya somos parte de esas familias, ¿no? Ya me siento un poquito parte de la familia Bosques, Saldívar, que pues me abrió la puerta, me abrió su corazón y me abrió la autorización legal para lograrlo. Pues ya no les platico más, como me dice Laura Verbenjo, mi esposa, me dice, no pongas el video porque ahí lo cuentas y ya no van a querer leer el libro, le digo, no, Laura, pues el video, este reportaje, este documental, pues fue el origen, ¿no? fue el origen de la investigación, sí es un libro pequeño como lo habíamos comentado, pero tiene mucha investigación, tiene mucha verificación y tiene las ligas de los lugares, ¿no?, para poder entrar cada uno de los lugares que visitamos y pues finalmente se encuentra ya este accesible el libro en diferentes plataformas y para que no se pierdan en el tiempo porque si voy y vengo en el tiempo en las narraciones, cuento con dos líneas del tiempo en el libro, una está en la página 154, ¿no?, que es una línea del tiempo general que estaba pasando en el contexto mundial, ¿no?, y tengo otra línea del tiempo en la página 126, porque si ocurre eso, Joaquín, que estabas comentando que la falta de conocimiento, la falta de información a veces es impresionante, ¿no?, me sigue sorprendiendo en este momento, bueno, gracias al gobierno de México, a una iniciativa de la UNESCO que se están dando a conocer en un par de años para acá los archivos digitales que te comentaba Joaquín el otro día, los archivos digitales de Don Gilberto Bosque Saldívar, de toda su trayectoria en Cuba, que ha sido impresionante, porque además, pues él hacía todos sus relatos como periodista y detallaba todo lo que iba viviendo, lo que él observaba y su trabajo diplomático también, ¿no? Gilberto Bosque, además de estas miles de personas que salvó con sus visas, de estos salvoconductos que entregó, que, como mencionábamos, muchos no se convirtieron en visa, pero con ese salvoconducto, estas personas que los reciban en Europa sobrevivieron y regresaron a hacer una lucha por su patria en diferentes países. Así es que la labor sí fue impresionante y en las postremerías de su vida, ¿no? En el último periodo de 11 años en Cuba, fue otra labor muy importante, ¿no? Primero, pues apoyando a los revolucionarios, ¿no? Apoyando a Fidel Castro, diciéndole a Fidel Castro y a Raúl que, pues, que tenían que salir de Cuba, que su vida estaba en peligro y finalmente, ayuda a él, se compromete, también era revolucionario y en el periodo de Batista, salva gente, no de la cárcel, salva muchas vidas, están ahí los documentos, pero no solo eso, después, una vez que triunfa, que toma el poder el gobierno castrista y que hay muchos perseguidos de la oposición que están en contra de Castro, pues, en ese momento, el embajador Bosques, ¿no? Empieza a dar también protección y dar asilo. ¡Gracias!